El diario Balón ha hecho la viola de la tocada, y ahí es donde está la clave de este partido, en San Ignarri y en Sozzi. En Barcelona, seguro que va a tener muchas más ocasiones con esa defensa de Sevilla. Va a jugar Denis Suárez, el hombre que hoy está jugando como titular en este mismo once que jugó en Manchester, con la única novedad de que juega el excevillista Denis Suárez, en lugar de André Gómez, que allí fue titular, juega el Barça. Está en la divisoria, Denis Mar a punto de perder el balón, porque se lo han quitado definitivamente. Ese balón de Mariano Ferreira, lo va a costar a la Sevilla, jugando desde atrás, a todo el público. Toca para el Muno Vázquez, se mete por medio, Denis Mar lo echa hasta que levanta. Seis minutos de juego, primero, tiempo, ¿cómo está el partido? Como lo que están viviendo los entrenadores, cuéntanos Miguel, como es Luis Enrique, por ejemplo. De lado a lado de su área técnica, Luis Enrique está de pie en la misma zona de su área técnica, haciendo indicaciones ahora para que Muno Vázquez, otra vez en Sevilla, ataca. Otra vez en la carga, ahí está Vígolo, ¿qué se quiere ir?